La organización de Akatsuki es realmente una de las organizaciones más fuertes de todo el anime, con personajes únicos con habilidades especiales. A continuación voy a realizar los niveles de poder de estos personajes, si les gustó el video dejen su like y suscríbanse, sin más comencemos el video. Comenzando estaría Zetsu. Zetsu en sí no destaca por ninguna habilidad de combate, él destaca más por sus habilidades de espionaje. Más sin embargo fue capaz de retener a una Mizukage, que esta por lo menos tendría que estar al rango Sanin en la parte alta o en el rango de Kage pero en la más baja. Como sabemos Zetsu destaca muchísimo por sus habilidades de espionaje, también que fue el responsable de llevar a cabo el plan de Kaguya, siendo este muy inteligente y muy estratégico, aunque no destaca mucho por su habilidad de combate. En siguiente posición estaría Hidan. Hidan en mi opinión tiene un nivel de poder de rango Joanie en la escala alta, y aunque es considerado de los miembros más débiles de Akatsuki, él posee una técnica bastante poderosa. Ya que su técnica le permite crear un ritual con lo que con solo tener la sangre de su oponente y tomársela, tiene la capacidad de asesinar a su oponente mientras permanezca en ese círculo. Ya que como él es inmortal, al solo apuñalarse puede matarlo, pero si el oponente conoce su técnica ya no sería tan efectiva ya que con solo esquivar todos los cortes que este le intenta hacer sería fácil de evitarla. Pero Hidan también fue el responsable de asesinar a Azumazalutobi, un personaje muy fuerte, gracias a su técnica maldita, ya que si no conoces esta técnica es muy peligrosa, ya que al no conocerla si te dejas que te quite un poco de sangre y si permanezca en su ritual sería casi como un combate perdido, a no ser que este posea regeneración o algo así. Pero en si Hidan con su técnica llegaría a ser muy poderoso. En siguiente posición estaría Conan, Conan es una kunichi muy poderosa llegando al rango Sanin, como sabemos ella es muy poderosa porque posee su técnica de papeles, con la cual puede dar distintos ataques. Desde papeles explosivos o papeles que cortan muy afilados, puede convertirse también en papel, aparte de tener otras técnicas especiales. Como sabemos ella se enfrentó a Obito, dándole pelea para proteger al Rinnegan de Pain, ya que ella sabía que Obito tarde o temprano iba a buscar su Rinnegan. Como sabemos este se enfrentó a Conan, pero Conan le dio suficiente pelea debido a que tenía manipulado el terreno, esto dándole el poder suficiente para darle pelea a Tobi, pero en si Conan no es más poderosa que Tobi ni está al nivel de Tobi. Ya que con solo el hecho de tener manipulado todo el terreno fue lo suficientemente fuerte para casi derrotarlo. Pero en si Conan no es tan fuerte como él, pero esto no le quita nada, llegándole a convertir en una de las kunichis más fuertes de todo el mundo Shinobi. Por eso yo consideraría que ella estaba al rango Sanin en la parte intermedia. En siguiente posición estaría Deidara. Deidara en mi opinión tendría un nivel de poder en la escala de Sanin en la parte alta, ya que él posee la arcilla explosiva. Un Kekai Genkai muy poderoso que permite crear técnicas explosivas. Como sabemos él también fue capaz de derrotar a Gaara, que estaba peleando en su terreno. Y a la vez pudo enfrentarse a Sasuke Uchiha peleando iguales, y eso que Sasuke poseía ventaja en cuanto a elementos. En teoría Deidara pudo haber derrotado o asesinado a Sasuke y no haber sido por el guión. Ya que con su técnica final, Seou tiene la capacidad de destruir todo a su paso. Esta era una técnica muy poderosa, que estuvo muy cerca de matar a Sasuke. Pero por conveniencia del guión, no pudo asesinar a Sasuke. Así que yo consideraría que estaría en un rango Sanin en la parte alta. En siguiente posición estaría Kakuzu. Kakuzu posee un nivel de poder en la parte más alta del rango Sanin. Ya que aparte de que su cuerpo posee unos hilos negros que le permiten rearmar su cuerpo. Para atacar o para defenderse, como también puede servir para remendar, por ejemplo, la cabeza de Gia. Este personaje también posee un gran Taijutsu, estando al nivel de Kakashi. Un ninja muy experto en cuanto a Taijutsu. Y en mi opinión no hubiera sido capaz de derrotar a Kakashi si no hubiera llegado al equipo de Naruto. Como sabemos, este ninja también posee otra técnica. Una técnica que posee al tener sus 5 corazones de energía elemental. Que sería el fuego, agua, tierra, rayo y viento. Kakuzu tiene la capacidad de controlar estos 5 elementos. Siendo un Shinobi bastante poderoso. Como sabemos, él puede utilizar los fusionados o separados. Esto pudiendo crear combinaciones de técnicas muy poderosas. En mi opinión Kakuzu llegaría al rango más alto de la Atapa Sanin. En siguiente posición estaría Sasori. Sasori realmente es un ninja bastante poderoso. Aunque si solo hablamos de sus marionetas normales. Él llegaría a este nivel. Ya que tiene bastantes técnicas con sus hilos de chakra. Para controlar a sus marionetas. Teniendo la capacidad de utilizar principalmente un caparazón. Que le daba un poder de combate bastante alto. Ya que le colocaba veneno a sus agujas. Como también tiene la capacidad de controlar varias marionetas al mismo tiempo. Como utilizarse al mismo que es una marioneta mejorada. Pero realmente lo que le da bastante poder sería su marioneta más fuerte. Que sería el Kasekage más fuerte de la aldea de la arena. Con esta marioneta Sasori llegaría al rango Kage en la parte baja. Ya que como sabemos, él fue capaz de derrotar al Kasekage más fuerte de todos los tiempos. Y al tenerlo en sus unidades. Sasori llegaría a ser de los más fuertes al poseer la arena de hierro. En siguiente posición estaría Orochimaru. Cuando estaba Nakatsuki. Se sabe que al principio de Naruto. O bueno, antes de que comenzara Naruto y Naruto Shippuden. Orochimaru era miembro de Nakatsuki. Siendo bastante poderoso. Como sabemos, Orochimaru posee técnicas de serpientes. Como invocaciones y mejoras de cuerpo. También sabemos que él era miembro de los 3 años legendarios. Siendo demasiado poderosos. En mi opinión, Orochimaru es bastante fuerte. Aunque uno de los objetivos de que Orochimaru estuviera ahí. Sería robarle el Sharingan a Itachi. Aunque como sabemos, Itachi era muy superior a Orochimaru. Con lo cual no le pudo robar el Sharingan. Y por eso intentó robárselo a Sasuke. Como sabemos, Orochimaru también posee el Edo Tensei. Con esta técnica, si lo consideraríamos. Yo creo que Orochimaru podría llegar a rozar el rango leyenda. O alcanzarlo. Pero no lo pondré en tanto como su poder. Así que él se quedaría con un rango intermedio de rango Kage. Pero si utilizara el Edo Tensei para pelear. Llegaría incluso al rango leyenda. Así que yo consideraría que este sería su nivel de poder. Sin utilizar el Edo Tensei. En siguiente posición estaría Tobi. Tobi o Obi Touchiha. En mi opinión, llegaría a un rango Jounin. Sin utilizar su Sharingan. Ya que como sabemos, este era bastante poderoso. Pero al principio del anime se nos mostraba bastante bromista. Y nadie lo tomaba en serio. Era compañero de Deidara. Esto molestando mucho a Deidara. Aunque al final nos enteramos de que él era el líder de Akatsuki. Dándole órdenes incluso a Pain. Él fue el que estuvo actuando desde las sombras todo el momento. Siendo el original líder de Akatsuki. Aunque nadie sabía de esto. Solo Conan y Pain. También estaría Obi utilizando su Sharingan. Aunque no lo vimos utilizarlo solo el Sharingan. Casi nada. Pero yo consideraría que si Tobi utilizara solo su Sharingan. Él llegaría al rango Jounin en la parte baja. Pero lo más fuerte de Tobito. Tobi o Obito. Llegaría al utilizar su Mangekyo Sharingan. Solo en un ojo. Así que como se sabe. Tobi posee uno de los Mangekyo Sharingans. Más poderosos de todos. Ya que Obito posee el poderoso Kamui. Una técnica que le permite. Digamos que teletransportarse y volverse intangible. Yo considero que este personaje es muy poderoso. Como sabemos se enfrentó a Conan. Y realmente este superará por mucho a esta. Pero como sabemos que tenía el territorio. Manipulado pudo darle pelea. Pero en si Tobi o Obito. Obito Uchiha. Es muy poderoso. En siguiente posición. Estaría Kisame. Kisame realmente es uno de los miembros más poderosos de Akatsuki. Conocido como la bestia sin cola. Kisame es un personaje muy fuerte. Poseyendo técnicas de agua. A gran nivel. Como sabemos Kisame también posee invocaciones de agua. Y distintas técnicas de agua. Realmente Kisame en mi opinión. De otros personajes más fuertes. Aunque también posee una transformación. Que con esta transformación. Llegaría incluso a rozar el rango leyenda. O alcanzarlo. Con esta transformación. Se vuelve una especie de bestia tiburón. Extremadamente poderosa. Yo calcularía que llegaría. A rozar el rango leyenda. O alcanzarlo. Pero en sí. Yo consideraría que este sería el nivel de poder de Kisame. En siguiente posición. Estaría Itachi Uchiha. Él es un personaje extremadamente fuerte. Y solo sin utilizar su Sharingan. Ya llegaba a la escala Younin en la etapa alta. Él es un prodigio entre los Uchihas. Y entre los ninjas en sí. Poseyendo un nivel de poder demasiado alto. Como sabemos. Él también se enfrenta a Asuki. Teniendo un combate bastante interesante. Donde se demostró que era superior a este. Pero también Itachi. Si utiliza su Sharingan. Llegaría en mi opinión. A un rango Kage en la etapa baja. Esto utilizando solo su Sharingan normal. Ya que aquí. Itachi puede utilizar sus Genjutsus. Que los controla a la perfección. Y mejora muchísimo su capacidad de combate. Así que yo consideraría. Que llegaría a esta etapa. Solo utilizando su Sharingan normal. Ahora si utiliza el Mangekyou Sharingan. Llegaría incluso al rango Kage. Y rozando el rango Leyenda. Como sabemos. Al utilizar su Mangekyou Sharingan. Mejora sus capacidades. Al utilizar el fuego. Por así decirse. Ya que aprende a utilizar el Amaterasu. Una técnica definitiva de fuego. Que no se apagará por nada. Esta técnica es muy poderosa. Aunque también sabemos que Itachi posee el Susano. Aunque realmente no se le vio utilizarlo mucho. Solo sabemos que poseía. Una espada capaz de sellarlo todo. Y un escudo con el que podía repeler cualquier ataque. Pero realmente Itachi no pudo sacarle todo el provecho. Debido a su enfermedad de corazón. Como sabemos que Itachi. Al tener esta enfermedad. No podía sacar todo su poder. Pero si no la tuviera. Sería más fuerte. En siguiente posición. Y como miembro más fuerte. De la organización Akatsuki. Estaría Payne. Payne posee un rango de leyenda. Aunque en la etapa más baja. Ya que él posee el Dojutsu legendario del Rinnegan. Un Dojutsu que le permite utilizar. Los seis caminos del dolor. Que fue el poder que utilizó Payne. Estos caminos del dolor poseen un gran poder. Siendo capaz de incluso devastar con hoja. Como sabemos. Payne es superior a Itachi. Y a todos los miembros anteriores. Debido a su Rinnegan. Así que yo considero que. El poder de Payne. Llegaría al rango leyenda. Aunque el poder de Nagato. Que es una misma persona. Pero en si Nagato posee. Todas las habilidades de los seis caminos. En un solo cuerpo. Y en mi opinión. Es más fuerte que Payne. Nagato llegaría a un nivel de rango leyenda. Pero como solo estoy poniendo. Los personajes de Akatsuki. Solo pondré a Payne. Que Payne llegaría. En la parte más baja del rango leyenda. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Y suscríbanse para más contenido. Recuerden que pueden ver este video. O pueden ver este otro. Me ayudarían muchísimo. Si comentan. Y le dan like. Pero en fin. Yo me despido aquí. Adiós.